Ya chicos, ya comenzó en esta ocasión esta última serie y es el equipo de 2Gaming contra V8 La última oportunidad titular, última oportunidad para Dendy y para poder salvar su categoría Vamos a ver como le diría a ambos equipos, tanto el equipo de 2Gaming como el equipo de V8 Tenemos ya la apertura por parte de ambos escuadras por parte del equipo de V8 que termina siendo el Far Pick Tenemos Bams de Tuscar, Bams de Tiny por otro lado, 2Gaming termina vendiendo Brutmutter con este Rubik Ok, bastante interesante, evitando que puedan tener relevancia estos Eres Por otro lado, la apertura de Eres termina siendo por parte del equipo de V8 No sacas Lina, ok, tienes una Lina que lo hemos visto en la anterior partida en dos ocasiones Para la escuadra de Timado, el equipo de TSM Así es que, bueno, en este momento no va a ser esquivo, va a ser nuevamente el equipo de V8 Que toma esta Lina, ¿no? Para poder pelear contra el equipo de 2Gaming, ¿no? Una Lina, la conocemos bien, combinación Lina con Clotware Pues tienes los right-clicks fuertes También ambos Eres, tanto como Clotware como Lina que tienen bajo cooldown Y aparte de eso, que va a buscar escalar un ítem, ¿no? Un ítem de lejanía, ¿no? Por parte de la Lina, Dragon Slay Para poder tener esa capacidad de poder right-cliquear estando en backline Mientras tanto, mi estimado Odare, ¿qué tenemos en el equipo de 2Gaming? Sí, eh... Por parte de los chicos de 2G, apertura de Sky, apertura de Primal Beast también En ese sentido, combinación bastante buena, ¿no? Lo que viene siendo daño progresivo con un slow también de por medio Trampoline, combinación de un slow de los primeros niveles Después ya jugar alrededor del Pulverize Y también este daño con el Mystic Flare, ¿no? Se podría terminar siendo combinación bastante buena Y en ese sentido, veremos Que también esto se ve reflejado por una facción de Tew Que necesita sacar la victoria de la costa de acá Sí, eh... Definitivamente, ¿no? En esta ocasión, si gana el equipo de Tew Gaming 2 a 0 Pues... Oh, si gana Si gana esta serie, automáticamente se salva de poder ir a la VAPAP Si gana el equipo de V8 Estarían todavía como un Tier Breaker O sea, sí o sí había Tier Breaker, ¿no? Entre el equipo de Tew Gaming y V8 Y mañana estarían jugando contra el equipo de Alpha Y si gana el equipo de Alpha Tenemos triple Tier Breaker, ¿no? En este caso En ese posible caso hipotético que se den este tipo de situaciones Mientras tanto, ahorita, pues ambos equipos como que están buscando En el caso de V8 La permanencia, buscar el Tier Breaker Y en el caso de Tew Gaming Ya cerrar y dejar las preocupaciones de lado, ¿no? Terpal, dejar un poquito que vienen a ser las preocupaciones de lado Tal vez como mencionas Y bueno Ante ello veremos, ¿no? Ante ello veremos al final de cuentas Si la facción de V8 o Tew se pueden terminar adueñando, ¿no? Lo que viene siendo tema de selecciones Terminar removiendo un poquito por ahí Vista Master, Lycan Ya se los termina sacando afuera por aquí V8 por su lado Battery de removido Morphine también en ese sentido Van ahora por este pick de Lich Van ahora por esta selección de Lich Y bueno, veremos Ya que Lich es un héroe que no terminamos especializándose mucho Usualmente opta por Lich por Esa condición de la reducción Por así decirlo, de daño generalmente, ¿no? Pero en este juego Principalmente en contra de Lina Tampoco vendría mal Sí, y bueno Vamos a ver Pues qué podría generar Siento que también Que de todas maneras Tew Gaming necesita algo más Para poder atrapar Al equipo de V8 Que pueda setear Que pueda controlar las peleas Pre-Revist lo veo bien De mid laner Lich lo veo bastante bien Por parte de Super 5 Pero siento que podría llegar Posiblemente un Mars Que pueda generar este tipo de control Un Tic Hunter También sería interesante Incluso un Sanking, ¿no? Para poder generar ese Ese epicentro Juntamente con el Border Strike Que podría ser bastante Bueno para que Lich pueda colocar Este ulti, ¿no? Mientras tanto Vamos a ver las probabilidades De poder sacar un siguiente Era el equipo de Tew Gaming Que por cierto, ¿no? Ya se está viendo un Cloudware Que puede ser en esta ocasión Este posición número 5 Con Lina Que bueno Le hemos visto dejar a Carry No le hemos visto dejar a Carry Y bueno En esta ocasión parece que También va a ser nuevamente A Hard Carry Mientras tanto tenemos Esta vez Lo Dime Se encarga de poder Pues Sacar a estos dos R ¿No? Tienes a Riki Y a Rikimaru Y a Stunfire, ¿no? Combinación Ya lo hemos visto Rikimaru de posición número 4 Suele sacar el Agami Char para poder tener Este Este Dardo Y puedes tener control Contra el enemigo, ¿no? Y a Stunfire También viene siendo un R Un poco más Backline Para poder utilizar Los besos de Mortide Para poder generar Un poco más De asedio Contra La escuadra De Tew Gaming En este punto Todavía siento que Ah Quisiera ver todavía El quinto R Por parte del equipo De V8 Ah Va a ser el mid laner Ok Sí Veo el mid laner Ah En este Instant Sí Me gustaría Me animaría Por un mid laner Sí Porque tiene Lina Que puede ser Fácilmente Puede cargar Y mientras tanto Tenemos Chaos Knight Por parte del equipo De Tew Gaming Mi estimado Badare Chaos Knight Entonces Ok Chaos Knight Es un héroe que Tiene potencial De poder terminar Llegando a la línea Bastante fácil En ese sentido Con el Reality Rift Con el Chaos Ball También Particularmente Puedes terminar Sacando mucho daño Por detrás En contra de este Tipo De héroes Y bueno Ante ello V8 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 Tienes que irán removiendo ya La facción de Tew Porque así sería un poco Comprometedor Terminar permitiendo héroes en ese sentido como Denver Spirit, como el Shrack que pueden terminar lidiando bastante bien en contra de este tipo de héroes de ilusiones, ¿no? Chausnake es un héroe que crece alrededor de intenciones de manera temprana en ese sentido que terminen generando mucho daño en área, ¿no? Terminen generando mucho daño en área, tienen como que este método de poder terminar contrarrestando a este Chausnake, y moviendo el Pudge, porque si Pudge podía terminar llegando en la zona de medio y justo tiene lo que te mencionaba, ¿no? Sí, y lo hemos visto en algunas ocasiones, el Pudge por parte de Dendy que, claro, tiene mucho protagonismo ¿eh? Aunque no ha resultado tan bien como se esperaba Bueno, pero en ese momento el equipo de 2Gaming lo termina removiendo ¿no? Hemos visto algunas partidas de Dendy, ¿eh? Con este Pudge donde genera mucho protagonismo, pero, bueno, al final no logra conseguir lo esperado. Mientras tanto tenemos Ember Spirit baneado por parte del equipo de V8, vamos a ver Ahm, en ese punto, ¿cuál podría ser el pick para Dendy, no? Porque ya no tienes un pick con Ford, tenemos Queen of the Pain baneado por parte del equipo de 2Gaming, ¿ok? Ya, es un área que pasó por poner, va a estar un poco ¡No! Wix Doctor por parte del equipo de V8, y es el Wix Doctor por parte de Dendy ¿Va a dar, eh? Creo que sí Sí lo hemos visto con Wix Doctor también Sí, Wix Doctor por parte de Dendy Ya hemos visto este héroe generalmente, ¿no? Por parte de lo que viene siendo Dendy Y veremos, veremos al final de cuentas si la ficción de V8 puede terminar, eh, sacando el enfrentamiento adelante con esta selección ya que Tugh hace el cierre un cierre particular que, en teoría, puede terminar lidiando contra esta Lina de igual forma Sí, y ahora ya con esta Ligion Commander, bueno Me parece curioso los picks por parte del equipo de V8 No sé qué tan bueno podría resultar en esta partida Veo el equipo de 2Gaming sacando algo que normalmente suele ir un equipo, ¿no? Pero con los picks por parte del equipo de V8 No sé, me genera un poco de dudas Y en ese punto te pregunto, Badare ¿Por qué equipo te invinas? Me gusta más Un poco lo de la facción de 2Gaming lo siento de que es bastante estándar, ¿no? Lo de los chicos de V8 es un poco más tema de confort Voy a optar en esta partida generalmente por el confort, ¿no? Siento de que quizás la facción de los chicos de V8 puedan terminar adueñándose de esta partida por tener héroes que ellos conocen, ¿no? Héroes que en ese sentido consideran de que pueden terminar sobrellevando esta partida Y creo que ya hemos visto incluso con estos picks de confort como casi V8 le quita un juego a los chicos de Shopify Rebelly Muy bien, chicos En este momento comenzamos la partida entre el equipo de 2Gaming contra el equipo de V8 Así es que comenzamos con esta partida donde ambos equipos van a tener que demostrar la capacidad de juego que tienen, ¿eh? Ojo que ya llegó la pausa Y en ese momento Y en ese momento de pausa, ¿no? Mi estimado Badare Aprovechamos también para poder Bueno Manifestarles, chicos Que No se olviden, chicos Que en esta parte En esta parte inferior Ustedes Si quieren participar Bueno, ustedes pueden hacer click, chicos Hacen click En la parte inferior Y De este banner Y obten un bono del 100% En tu primer depósito Apuesta en Betboot Con las mejores cuotas Y el soporte Más rápido Y muchos juegos ¿Dónde puedo apostar Este partido? Claramente En Betboot Haz click en el banner Que aparece Debajo de la transmisión Y consigue Un bono Del 100% En tu primer depósito Y bueno Una pequeña pausa también De cara a este inicio de partida Veremos Entonces Cómo se termina Desarrollando la partida También En ese sentido Ya que La facción de V8 Y The Tew Necesitan salir A ganar Un poco más V8 Un poco más V8 Por el hecho de que Puede terminar Forzando una Posibilidad El día de mañana También ante la facción de Alpha Con una victoria Y asegurarse Lo que viene siendo Salvar la categoría Y el equipo de Tew Gaming También De ganar Ahora Directamente Ya se salva El día de mañana Ya no se jugaría nada Entre V8 Contra Alpha Nada más Vendría siendo La serie Del honor Veremos entonces Chicos Dentro de breves momentos Cómo se efectúa Este enfrentamiento Entre Tew Contra V8 Mute creo Si 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 Disculpe Muy bien chicos Todavía tenemos la pausa Hay problemas de micrófono Pero en este momento Ya estamos manifestando Que están preparados Go Dice en esta ocasión El equipo de Tew Gaming También dice El equipo de V8 Muy bien En este momento Comienzo de partida Mi estimado Badare Y rápidamente Presentando al equipo De Tew Gaming En su pantalla Tenemos En este preciso momento A Natin Con este Legion Commander Posición número 3 En siguiente pick Tenemos A X Con este Primer Beast Posición Número 2 Siguiendo con el tercer pick Está Lain Con este Chaos Knight Posición número 1 El cuarto pick Está en manos De este Lich Por parte de Sunset Que es Standing Ok Posición número 5 Y por último Pero no menos importante Tenemos A Knight Con este Skull Match Posición número 4 Mientras tanto Que tenemos En el equipo De V8 Mi estimado Badare Y por parte de la facción De V8 Entonces Van a terminar Alineando de la siguiente manera Clockwork va a estar Haciendo jugada A manos de Lodine Stone Van Con la Lina Dendy Con el Witch Dr. Riki En esta ocasión Para Moose Y por último Fanny Con su Snot Was fired En la parte De la offlane Veremos al final de cuentas Como se termina Viendo desarrollados Equipos La partida Porque ya está A casi nada De dar inicio Se enfrentan Tivo Gaming Contra V8 Definen el descenso Veremos Cual de las dos Se adueña de la victoria Parece De que va a haber Intención Por aquí En la parte superior Por la toma de las runas Snot quien rápidamente Junto en compañía de Nine Intentando dominar A esta runa Quería forzarle Estrela a Rey Cuidado De la azahua Terminando Del otro lado Termina aplicando De muy buena manera Termina Mientras tanto Del otro lado Comienza Intentando buscar Regeneración Natkin Por aquí Con el Press Pero aún mantiene La presión De la presión De la presión Encima Anteo Dendy Le genera El golpe letal Dendy Le genera La primera kill De este enfrentamiento Dendy Por el Fear Block Para la facción De V8 Si Y ahora Ha comenzado Con pie derecho En esta ocasión V8 Obteniendo esta primera sangre Que viene interesante Para Dendy También Para las personas Que preguntan Tenemos dos runas Por portal equipo De V8 Dos runas Por portal equipo De Tew Gaming Así es que Es una igualdad Con respecto Al toma de estructura Por otro lado Dendy Obtiene la primera sangre Es el primer paso Por portal equipo De V8 Para comenzar Con pie derecho Mientras tanto Vamos a ver Nuevamente El caso utilizado Por portal Dendy Para poder molestar A X Y de esta manera Pues Generar un poco De jarras Directamente contra él Por otro lado En la parte inferior Tenemos la combinación ¿No? FANIC Justamente En este momento Con Moose Pues peleando Contra Sunset Y Lane Por otro lado En la parte superior Tenemos también Allodyne Justamente con el Stonban Enfrentándose A Napkin Y a Nye Ojo que Ha habido una pausa Por parte De De Moose Pues ha habido Una desconexión Por parte de Moose Lo Dime dice Que tiene parida De FPS Por tanto Vamos a esperar Un momento más Que pues Para que pueda Retomar Este primer match Entre estos Dos equipos Al esperar Un poquito Por aquí La pausa También De por medio ¿No? Por cierto Empezaron el juego También con una pausa Ahora también Precisa la pausa Alguno que otro error Seguro por ahí De conexión O tal vez De hardware En ese sentido ¿No? Veremos Esperemos también Que se termine Renudando Entre breves De que no termine Siendo nada Que lo extienda Que lo extienda De mucha más manera Al parecer no Se termina Redondando Sin más Inmediatamente Ya volvemos Al enfrentamiento Entonces Mientras tanto En la zona De medio Tenemos por ahí Dendy Con esta presión Constante Con el Maledic Sobre un ESK El cual tiene Buscar regeneración Ahora Y Dendy Ya cuenta Con la botella Sí Ahora sí Ya Con esa Botella Va a tener un poco más De estabilidad Lo único que sí Tiene que encapsular ¿No? Y cada vez que puede Mira Dendy Con los Redclicks ¿No? Sabe muy bien Que puede generar Ahora sí Cast, Maledic Y los Redclicks Por parte de Dendy Para poder generar Un poco más De desgaste Contra X X que se ve Obligado A poder tener Un poco más De regeneración Y de esta manera Pues tener La estabilidad Que tanto necesita En esta parte central Mientras tanto Es en la parte superior Que en problemas Se encuentra Naptain Podría perder la vida Pero al final Se termina escapando Y de esta manera Pues se termina Salvando De algo que podía Llegar bastante bien Para el equipo de B.A. ¿No? Por otro lado Nuevamente Las Power Cups En problemas De contar Lodain Lodain Que tiene que hacer Si se ve Un poco más De castigo Por parte de Napkin Para poder buscar Obtener Pues scripts Que puedan Darle Más valor Neto Y experiencia Sí, sí, sí Uy, esperaste Hablando Sí, en la parte La parte inferior También Ya 8 cargas De Stake El cual acumula Blame En ese sentido La presión Por parte de los chicos De B.A. Constante ¿No? De hacer justamente Esto del Blink Un poquito por ahí Vale estar con Resto Walllane Posiblemente Dentro de breves Incluso pueden Terminar Seteando una kill Con los Carblast Con la galletita Y demás Veremos Veremos Nada más A la espera Un poquito Por aquí De una Posible Toma De niveles Y de esa manera Con más Chances De daño Superior Poder Terminar Trayendo Abajo A cualquiera La Fair Blot Sí, ya se había Generado Unos Momentos Y demás Pero es Importante También De que Las líneas Laterales Generalmente Las facciones Se pongan Más agresivas En contra De otras Sí Definitivamente Están jugando Un poco más Agresivo Vemos Incluso La Lina Por parte De Stoneband En la parte Superior Está llegando A recliquear El problema Se encuentra En su momento Nathkin El batería Sal Por parte Lo da Y para poder Simplemente Realizar Las intenciones De ataque Por parte De Nathkin Y en tanto Lo da Tiene que verse Obligado A retroceder Nike La que se carrega Por parte De Stoneband Conecta Con los jugadores Ahora la PowerCup Termina Desapareciendo Nike Y a Minuto 3 De partida 2 a 0 El marcador Y es el comienzo Con pie derecho Por parte De equipo De V8 Contra La escuadra De Tew Gaming Mi estimado Badare Wow Sí, sí Está siendo Un gran comienzo Por parte De los chicos De V8 La muerte También por aquí Que ya termina Llegando Bajo Nike También En ese sentido Medio Creo yo Último Tic No Ya termina Se poniendo De HP De igual manera Estuvo bastante Cerca Dendy Con esta gran capacidad De poder terminar Generando daño Con el Maledict De igual manera Ya lo va a tener disponible Dentro de 3 segundos Más Cuidado Porque Conecta De muy buena manera Un segundito Más No, no, no Tiempo Dendy Y el knockback Por ahí Del Onslau Termina llegando En el último momento Y ante eso Y es que Se salvó momentáneamente Pero Dendy Lleva a tener Otra vez disponible El casket Así que tiene que tener Mucho, mucho cuidado Sí, porque Vemos que El cooldown Por parte de este Cas Le permite ser Muy activo Dentro de las peleas Y mira Nuevamente Ex con el TP Por otro lado Es en la parte superior Que acaba de morir Nathkin Y tenemos otro kill Más a favor De la equipa de V8 Es que Ok Mientras tanto En la parte inferior El Chavos Ball Utilizado por parte de Lame Busca la muerte Por parte de Moos Moos que intenta Escapar Este Magic Stick Que le permite Tener estabilidad Y ahora sí En problemas Te cuenta de Lame Es que Tener blase utilizado Sigue todavía un poco Más de castigo Directamente Te cuenta de Lame Lame Que podría parar la vida Mientras tanto Es una tormenta Moos Que llega Para poder Arrebatarle la vida Y en este minuto 5 de partida 5 a 1 El marcador va a dar Y con pie derecho Está comenzando El equipo de V8 Contra la escuadra De Tew Gaming Lo cual Está comenzando Con pie derecho La fase de líneas Realmente Lo está apagreciendo Bastante bien La línea en primera posición Seguido del Witch Doctor También Y en ese sentido Bueno Es un poco más comprometedor La función de los chicos De Tew Gaming Que realmente Sus héroes son Bastante dependientes De salir bien De la fase de líneas Y ejercer un poco más De presión Alrededor De los próximos Minutos Veremos Veremos Chicos Por ahí se agradece También sus comentarios Ahí bastante Al pendiente De lo que viene siendo También Esta serie Que define El descenso Marcador de 5 a 0 Entonces Sigue la facción De V8 Acumulando Más y más Kills En Edmoral Así que Es en situación También De muy buena manera Cuidado por cierto Llegó batero Suable Contra el Natkin Mano a mano Intenta afrontar Por aquí Con el press of attack La regeneración Parece superior Por parte de Natkin Daño también Daño también Que lo da Tiene que Replegarse Nada más Mientras tanto En la parte de medio La toma de runas De poder Ya se efectúa Para ellos Algo Algo ha hecho Dendy Porque cuando pone su cara Es porque algo ha hecho Dendy Así es que No es por las fueras Ya en este punto En este minuto 6 de la partida Tenemos el primer lugar Por parte De Stumbag Y el segundo viene Para Dendy El tercero Está Lane El cuarto Está Panic El quinto Está Natkin Y el sexto Está X Que en esta parte central No ha ido nada bien Mientras tanto el TP Ha sido llegada En la parte inferior Y no te creo Es en ese momento Panic Con el TP Para poder escaparse Y mira lo que termina sucediendo El TP Por parte De Y X Que Que está Ahora En esta parte inferior Has dejado Un poco más Free a Dendy Claro Que ha llegado En este momento Nike Pero Nike Todavía está en nivel 2 Entonces como que Wow No Pues ha tenido inconvenientes Y ahora mire El TP Por parte de Dendy Porque no ha conseguido Nada Y es que Mientras tanto Vamos a ver La agresión va a llegar En la parte inferior En problemas Puede estar Moos Porque si Se pone un poco Más adelante Podría resultar Algo no tan bueno Mientras tanto En este momento Los besos de Mordide Para poder Seguir con el castigo En problemas Encuentra En este momento Lane Blake Acá de para la vida Dendy Llegaba también Para poder ejercer Un poco más De castigo Contra Lane Y en este minuto 7 de partida 6 a 0 El marcador Para no creerlo Mientras tanto El like Se querré La agresión de Mordide La agresión de Mordide Por parte de Storm Juntamente con la Power Cog Por parte de Lodai Y es en este momento Que llega el séptimo Kill por parte De la equipa De V8 Y está Está obteniendo 7 a 0 Va a dar Y ahora Y ahora Con esto Acumula Bastante Ventaja También La facción De V8 Por cierto Y va a seguir La presión En la zona de medio Rápidamente Blink Llegándolo A un lado El de Golpe Lezaldo Termina Generando Y ya terminan Encontrando Una muerte Más Por parte De los mismos Y Dendy Lo frena Maledic Inmediatamente Queriendo Buscar También Al premio Viz Porque ya Se encuentra Resguardado Cerca De esa Tier 2 Genera Mucho Daño Mira En el último Tick Cerca De 250 De daño Y demás Si Y ahora Mientes Santo Y Escape Nuevamente Con el apoyo De sus compañeros Para poder Tener Esa Botella Un poquito Más llena Que puede darle Un poco más De estabilidad Mientras tanto Cabe De encontrar Y Escape El maledic Utilizado Pero al final No Simplemente Y Escape Termina Retocediendo Y en la parte Inferior Moose Logra Matar a Sunset Y tenemos El noveno Kill Por parte Del equipo De V8 Ok Tenemos 3k De diferencia De valor neto Esto es Bueno Para el equipo De De V8 Porque Está teniendo Mucho valor neto En este punto 9 Es demasiado Mientras tanto Mira lo que termina Ocasionando Y es que Hay que poner La vida No Y por poco Se salva Bueno Por poco Y se muere Diré Mientras tanto En la parte Central Nighto Y termina Siendo El siguiente Héroe De contado Y son 10 a 0 10 a 0 A dar Que estamos Viendo Margen de respuesta Por parte De la facción De Tio Gaming Y es lo que me sorprende De acá Es lo que realmente Me sorprende Por parte De los chicos De Tio Que tienen Héroes Como Bye Malvis Como Chao Snake Directamente Que no hayan Terminado Obteniendo Kills Es un poco De 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 Ver ¿No? Osea ¿Por qué no? Es la pregunta La real pregunta Es por qué no Tienes duelo Tienes pulverades Tienes lo que viene Haciendo el daño Por parte De Chavos Nighto También Y en ese sentido No hay nada Por parte De la facción De Tio Y ahora Lo voy a intentar En la parte superior Nighto Juntamente con X A combinación ¿No? Buscas algún objetivo Y en problemas Podría costar El Stoban El Stoban Necesita escapar El Oslo Ha sido lanzado Ahora si El problema Se encuentra En este preciso Momento El pulverade Se ha utilizado No va a poder aguantar Stoban Va a perder la vida La 1 ¡No te creo! ¡No! ¡Stoban! Mira la vida Por parte Stoban Y eso El TP Que le ayuda A poder aguantar Todo eso Y en este minuto 10 12 a 0 El marcador Y el equipo De Estaba muteando Al equipo De Tio Gaming Para dar 12 12 13 A 0 Directamente Medio Tementer O nada 6K Diferencia Valor Neto Con el Maledic Y 6K Diferencia Valor Neto Esto está siendo Un stomp En cierto sentido Está siendo Un stomp Por parte de la facción De V8 Y es Realmente Un poco Sorprendente De ver Que los chicos De Tio No tengan Ni una sola Kill Creo que esto No ha pasado Hasta el momento En toda La liga Norteamericana Pero bueno Aquí V8 Demostrando De que no quieren Terminar Yendo a la baja Quieren pertenecer Una temporada más Por lo menos En primera División Veremos Veremos Están yendo En contra Lane Ahora Terminan Encontrando Por aquí Donde es que Se ubicaba Lane Logra encontrar Lo que viene siendo El Hucho En contra Por lo menos Lo termina Esquivando De buena manera Llega El malet Deadbar También Y ante esto La caída De Lane Ya termina Haciendo Posible Y ahora Tenemos El Decimo cuarto Kill Por parte del equipo De V8 Mientras tanto En este momento Tenemos los TP Rápidamente Por parte del equipo De V8 Llega De este momento Dendy En problemas Se encuentra Nathkin 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 Que están Mientras tanto Dendy Va a perder La vida Sí No Dendy Termina Ganando El duelo Nathkin 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 Al final Pues Diré Y es que Termina Matando Dendy Y ahora Si Es la oportunidad Que te esperaba Mientras tanto Busca escapar No puede hacerlo Sunset Que impidió El TP Por parte del Muz El Pulveray Por parte del Es que Y tenemos Ya El 3x15 El marcador Donde Es el equipo De V8 Que pues Pierde a 3 R ¿No? Contra 1 Al final Tio Gaming Termina Recuperándose Sí Bueno 3 kills Por lo menos Al final de cuentas Valen Son Favorables Para la facción De los chicos De Tio Gaming Aniquilando Dendy Sacando Prid Encima También Aniquilando A Muz En ese sentido También De muy buena Manera Y bueno La facción De Tio ¿No? Ligeramente Por ahí Una sensación De De recuperación Que se termine Fectando Como sale De acá Sí Efectivamente Y ahora Pues Vamos a ver ¿No? Ya tenemos nuevamente La propuesta De Smoke Por parte del equipo De V8 Justamente por parte De Dendy Mientras tanto La Blin Dagger Esta vez Contra 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 YSky YSky Turbina Perdiendo la vida Y en este punto En este minuto Tres de la partida Es el kill Décimo Sexto Para el equipo De V8 Que está Pues Logrando Seguir avanzando En este momento Y obteniendo Un poco más De recursos Contra Tio Gaming Y de momento Mira el valor neto Por parte de Stumban Stumban Con libertad Mira son 8200 de valor neto A diferencia De Lame Que tiene 5200 de valor neto Entonces Acá Está teniendo Bastanta relevancia Este R ¿No? Del hard carry De Stumban Que ya Sigue escalando Y con una próxima Proyección En esta BKB Ok Y bueno Ahora Veremos Si la facción De Tio Con esta Blin Dagger De Natkin Puede terminar Obteniendo Algo Realmente Ya que Mantienes El duelo Y demás Contarás Con el Burst Indicado Lo veremos Dentro de breve Es posiblemente De Ward Sabemos Dónde está Lodain Busca La apertura Del duelo Terminando El otro lado Rápidamente El maledic El casque También De muy buena Manera Cuidado Porque los lados Opende Dandy Traple También llega El extra Rey No tiene El efecto Primordial Para salvar A su compañero Mortimer Que es el otro lado Comienza a repartir Amor El campo De batalla En contra Natkin Por lo menos El cual ya se termina Replegando De manera efectiva Press Of the attack Y la regeneración Completa Por parte De Natkin Por cierto Está sacando Buenas kills La facción De Tiuja Ahora De K Si Efectivamente Y mira Dendy Con Blindagar Dendy Con Busos Travel Ahora Siento que le falta BKB Para poder evitar Que puedan cortar Su Dead Guard ¿No? Eso es lo que siento Mientras tanto En ese momento ¿Qué? ¿Qué? Panic Con Agamix Excepter Agamix Excepter Si Panic Ya sacó Agamix Excepter Es que le ha ido tan bien El equipo de V8 Que estamos viendo Items Ya Que tienen un poco Más de relevancia En el juego Vamos a ver Cómo terminaría Y ojo que Pues necesita Generar un smoke Cuentamente con esta Mientras tanto Esta vez Están sin problemas El Warlock Que ha sido más mal Contra Dendy Dendy Termina por una vida Mientras tanto Lo da Ahora este problema Sigue el pulveray Utilizado por parte De Y es que Moose Que podría parar En cualquier momento Moose Que acabo de morir Y nuevamente El equipo De Tio Gaming Se está recuperando Contra la escuadra De V8 Y ok Sanse Tipeando A Dendy Ok 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 Y Dendy Sigue manteniendo Sigue manteniendo Ese margen De ventaja Que poco a poco Se está Desvaneciendo Cuidado Lo da Y con Veldab Termina Vigando El otro lado Rápidamente Se distrae Para el Graff El Dan en seco La Galletita Termina impactando En contra de dos Pero Dendy Aún bajo El efecto duelo Encima A ver si puede terminar Escapando Por aquí Llega A estrellar El Salvador El Hucho Por parte El compañero También Llega Los Mortimer 15 Desde atrás Y Sunset Comienza a Decresentar Su HP Porque todo El daño Por parte De Panic Se ve bastante Bien recompensado Y no parece Hacer todo Ya que el Dardo Veis De donde Termina El pacto En contra Jaws Nike Está completamente Comprometido Valedica Encima Deadboard También Ya a la tumba Que lo manda Stonebag La triple Por parte De él mismo Y es que Se la distrae A Rey Más La altra Está muy buena Es el Team Guay Guay Cuando se pensaba Que el equipo De Tiu Gaming Iba a recuperarse En el juego Mire ese tipo De jugadas Este tipo De jueguitas Y como cubre También a A Dendy El like Este caray Por parte Stonebag Perfectamente Colocado Para poder evitar Que pueda Tomar la vida De Dendy Laguna Blade Para asegurar Este kill Y de todas maneras Ya en este minuto 17 de la partida 22 a 7 El marcador 8k de diferencia De valor neto Que diferencia De un equipo A otro Y mira Stonebag Con 11.000 De valor neto Prácticamente Casi 12.000 De valor neto Y ya Va a duplicar El valor neto Que tiene Este chavos Knight Mientras tanto En la parte Superior Knight Y están Muy activos En pelea El equipo De VA Y va a dar Si Están Bastante Bastante Activos Y ahora Si Termina Retomando Este Este network Que les Terminaba Favoreciendo En un punto De la partida Ahora si Ya En dudo Mucho Incluso La toma De esta inmortalidad Termine Como que Cambiando Un poquito Y bueno En ese sentido Veremos En ese sentido Veremos Ya que Medio También Batallando Rápidamente Por aquí Va a terminar Llegando La galletito Terminamos Encontrando Ya la vía Leech La persecución También En contra La intento Ir por su vida Activa Intenta Tuglear El mordigo O no Lo desactiva Y muere Inmediatamente Moss El encargado De poder Terminar Aniquilándolo Ya con esto De acá Bueno Termina haciendo 25 kills Y 10.000 De ventaja Esta en modo TI Pues Dendy Ha activado El modo TI Al igual Que pues Tienes ahí A Dendy Y a Fannick Ocupando Mayores niveles Ya han activado Modo TI Modo 2011 2012 2013 Ahí Y pues Están dando Sorpresas ¿No? Dendy Y pues Fannick Ocupando El segundo Y tercer lugar Y Stonebound Que está Muy farmeado Tiene 16 de nivel Una gran Ventaja Contra el Escuara De Tugaming Y ojo Ojo Porque De momento Stonebound No ha perdido la vida Fannick Tampoco Muerto Entonces Son los dos Héroes Que están destacando En el equipo De V8 Mientras tanto En la parte inferior Podría haber Un tema De Pelea ¿No? Aunque Napkin X Y Knight Están ahí A este punto Va a ser la rotación De tres jugadores Vamos a ver Lo que podría llegar Parzando support Mientras tanto Sunset 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 El dado Que ha llegado Directamente contra él Sunset Que está Por el libro No va a poder Parar la vida No Lo da No ha calculado Muy bien El ataque Pero De todas maneras Pierde la vida Mientras tanto La persecución El duelo Pasado Contra Stonebound Stonebound Que podría parar la vida Pero no Stonebound con la BKB Sigue todavía El castigo Directamente contra Natty Natty Que está buscando Acabarse Mientras tanto En la parte Un poquito más Al costado Y termina Parar la vida Y ahora Natty Con el cast Y también Con el dead guard Pero la laguna Blade Por porto Stonebound Termina siendo Bastante Eficiente Desapareciendo A esta Legion Commander Si Es que Ya está haciendo Esto Un equipo De De Con mucho Confort Paseando Alrededor Del mapa Porque mira Lo que está haciendo Musa Ahora también Va a terminar Llegando el dardo Bajo el lane En cualquier momento Y o sea El Stephen Dart Se va a terminar Sateando Al final de cuentas Natty Y bajo el impacto Al mismo stone Van a terminar Matando a Chausnite Intenta Pero eso Ni siquiera Termina siendo Suficiente Ya es La Ca Ida Por parte De Este Chausnite Que hace Que ahora Pertenezco A un Veo Un Godlight Para esta Liga Si Y ahora En este Minuto 20 De la partida Que nos dice La tal De probabilidad De por favor 95% Para el equipo De V8 Y tan solo 5% Para el equipo De Tio Gaming Que por cierto Estamos recién De minuto 20 No estamos Ni minuto 40 De partida Ni minuto 50 Como estamos acostumbrados A ver Ni minuto 60 Como me digas Ok Acá Hay Pues justifica El tiempo Pero no Son 20 Minuto de juego Y Ha sido Una Toma De buenas Decisiones Por parte Del equipo De V8 Que lo termina Posicionando Pues con este Pues con esta Probabilidad De victoria Mientras tanto Tenemos a Smoke Por parte Del equipo De Tio Gaming Buscando Algún objetivo Para poder Tomar Si El Smoke Cuidado Porque en Boron Pueden terminar Encontrando el duelo Por aquí Panic Ok Panic va a terminar Perdiendo la vida La combinación Por ahí Terminaba llegando Por parte De 3 Hora Bajo el mismo Pero la respuesta Ahora inmediata Hucho Terminando Del otro lado También cancelan El TP a tiempo Del Sky Con el Dardo Nine Va a terminar Pagando las consecuencias Para ver Terminado Aniquilando Fanny Y previamente Stonebank Entonces Termina Consiguiendo La baja Relevante Y son los dos Héroes Caídos Por parte De la facción De V8 Que terminan Haciendo Posiblemente Por aquí Deca la toma De la tier 2 En la parte Inferior También ya se Termina Realizando Si Ahora Aprovecha En este Preciso momento Stonebank Para poder Recliquear la estructura Aunque se ve Fortificado Así es que Lo va a retomar Nuevamente Los Reclicks Mira Stonebank No se compromete Esta vez No tiene Pues Forma de golpearlo Y mira Como sirve Esta Grove Bow Que le permite Evitar Que pueda La estructura Poder golpearlo Mientras tanto En esta parte Superior Hay problemas Se encuentra Lane Lane que no va a poder escapar Lane que va a parar la vía La galleta Utilizada por parte De Panic El Skater Blast Y adiós Lane Y tenemos 33 a 8 El marcador Con 14k De valor neto El equipo de V8 Está Pues Arrasando Este primer juego Va a dar Si Está siendo un dominio Absoluto Por parte de la facción De De V8 Y ante ello Veremos Si Tio Gaming Puede terminar Como que Retremando Enfrentamiento Lo dudo mucho Sus héroes No están en mucha capacidad No tienes un héroe Farmeado Como por ahí Decir que puede terminar Planteando el mano a mano Simplemente Chausnade Está muriendo Constantemente Y sigue Y sigue muriendo No puede siquiera Terminar orientando Por la BKB Defendar Termina llegando Nuevamente Bajo medio Cuidado Conexión Termina llegando Pulsos Rápidamente No lo puede terminar Federando Porque está bajo El efecto Los ales Se duele Procutado En contra De Block La quillete La truente De todo Pero solo Para terminar Aniquilando El support Mucho castigo Bajo Stonbang El tradeo Favorece Más A la facción De V8 Que terminan Tomando Dos En contra De uno Pero Este uno Venía siendo El support Nada más Si Y ojo Que Por parte De Stonbang Tenemos 12 kills Y Dendy 8 kills Pero 11 asistencias Bastante bueno Mientras tanto Vamos a ver Lo que podría generar Esta vez Mu Sunset Va a cerrar La vida Fuera También Y es nuevamente El control Tremendo Control Por parte Del equipo De V8 Que en este Preciso momento Ya A puertas De cerrarse Este Bueno Ya acabar El día de mañana Acaba Lo que viene siendo Esta DPC Norteamericana Primera división Pues Mira lo que termina sucediendo La verdad Una gran sorpresa Que nos viene Dando El equipo De V8 Contra Tew Gaming En este Primer Encuentro Y una gran Gran sorpresa Y grata Bueno Situción de que Se lo merecía Un poquito Tal vez Por ahí La facción De V8 A sacar una Victoria Momentánea Por lo menos De la primera Partida Cuidado Termina llegando Gallet Del otro lado No impacta Lo traen De regreso Joss También Realmente El pedo Con Pari Mucho castigo Por atrás A ver si puede Terminar Consigiendo Lame Ni siquiera Consiguen Aquí La contra El pari Va a terminar Reflegando Si llegamos El lap En el último Momento Lame Al borde De la muerte Por ejecutado Stonebank Sigue reliquicando Eso atrás Triple kill Para Stonebank Va en busca Del ultra También Un golpe Le chala Y llega Por parte De la señorita Lina La monstruosa Lina De Stonebank Termina trayendo A 4 afuera Y es que El único Superviviente Porque ni siquiera Estaba en la pelea Si Estaba un poco Alejado Así es que Ya al final Dijo Ok Para que voy a llegar No voy a Colaborar Simplemente Retrocedo Y de esta manera No me pongo A me dar set Del equipo De B8 Ya en este punto Minuto 24 la partida Casi 25 la partida 41 a 11 El marcador 20k de diferencia De valor de esto Vamos a ver Si es que El bot acá Pues las probabilidades Si es que Le dan fe Al equipo De Tew Gaming Y si Tenemos un poco De fe ¿No? 2% Y si Tenemos todavía El bot Que le está dando 2% de fe Al equipo De Tew Gaming Y nosotros Tenemos push up Rápidamente utilizado Bien Estos compañeros Con Dead Guard Así que todavía El cantico Derecho que te comporte De el equipo De B8 Buscando la muerte De escape Escape termina Perdiendo la vida Y tenemos otro kill Más Bueno Un intercambio Entre los dais Pero pues Es un intercambio Bastante No te creo El grow up Lanzado Pánica Tengo lo que Saber De Mordida Está siendo Bastante efectivo Mientras tanto En este momento Muere Nime Muere Nime Mientras tanto Duelo Para poder Bocar la pelea Contra Dandy Y Dandy Termina Ganando esta partida Bueno Este duelo ¿No? Mientras tanto Mira Dandy Tiene 38 De daños De duelo Ganado Va a dar 38 De daños Ok Ok Dandy Pega Muy fuerte Vamos a ver Cuanto pega Este Chaos Knight 130 169 Dandy ¿Cuánto está pegando Dandy? Está pegando Más o menos A 150 Aproximadamente Por right click Dandy También Con estos duelo Ganado Está teniendo Bastante Relevancia Va a dar Bueno 24000 De netbook Diferencia También De acá Es que Las horas del equipo De B8 Claramente Terminan siendo Superiores A los de A los de Los chicos De Tio Gaming Un poquito La orientación De draft También Y justo Lo que te mencionaba Lo que venía Haciendo Están Estos Pics de confort Por parte De la facción De B8 Dandy Con una Overbleming Blink De primeras No ha terminado Yendo Ni por Eceptor Ni por Hydrales Ni por Nada de eso Sino A por Overbleming Blink Por parte De el señor Dandy Cuidado Nuevamente Slipendark Llega Queremos ir En contra Lleach No esperamos Pacientemente Smokreen Del otro lado Blink Termina llegando El efecto Del casket Nada más Termina Trayendo Regreso La línea Rápidamente La galletita La BKV Activa Y se planta El barbaro Stormback Te está borrando Completamente Vivo Al él Shiger Rike Empezado También Del otro lado No puede Terminar Completando El duelo Y Stormback Únicamente Rike Queda Desde atrás Y termina Haciendo Suficiente Para terminar Trayendo 3 abajo De V8 En esta Primera partida Wow 52 27 minutos De juego 28k De diferencia De valor Neto El equipo De V8 En esta partida Termina Generando Tremendo Destruzo Contra La escuadra De Tew Gaming Va a dar Y de verdad Que partida Que partida Que nos está Dando El equipo De V8 En esta Última Serie De esta Noche